Vámonos con nuestra reumatóloga, la doctora Ana Guilén, que ayer cumplió años. Doctora Ana, ¿cómo está? Bienvenida, feliz cumpleaños, gracias por acompañarnos. ¿Dónde nos está recibiendo? Bienvenida, adelante, la vemos y la escuchamos. Hola, estoy en una sonrisa al dolor, muy contenta de estar por fin, nuevo año, 2021, iniciando con ustedes, con mucho gusto. Por fin se me hizo otra vez con usted, doctora. Sí, ¿sabes qué yo le diría a esa niña? Yo le diría, entre todas las cosas, cuida tu corazón. ¡Ay, qué bonito! Cuida tu corazón, perfecto. Para arriba corazones. Para arriba corazones, perfecto, doctora. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, artritis en los niños. No me diga que los niños también les da artritis. A ver, platíquenos, doctora. Sí, en los niños también les da artritis y hay una, pues ya ahora hay una especialidad de artritis, bueno, de reumatólogos pediatras, porque sí, efectivamente, hay muchas enfermedades reumatológicas. Hace unos años, bueno, de hecho, en el Instituto Nacional de Cardiología, el primer reumatólogo fue de acá, de Jalisco, porque había mucha fiebre reumática. Y entonces, ahora, gracias a Dios, la fiebre reumática no es un problema tan serio en los niños, como es la artritis idiopática juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Artritis, inflamación articular, idiopática, que todavía no sabemos qué lo causa, y juvenil, que muchos papás dicen, ¿por qué dicen juvenil y no dicen infantil? Porque, en realidad, son pacientes que empiezan a tener su enfermedad antes de los 16 años. Para poder decir que un paciente tiene artritis idiopática juvenil, tiene que haber iniciado su enfermedad antes de los 16 años. Y, además, tenemos que ver si estos niños, o sea, porque hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, hay niñas que empiezan antes, a veces, hasta antes de un año de edad. Entonces, las niñas pequeñitas pueden ser poquitas articulaciones, le llamamos oligoarticular. ¿Qué quiere decir? Que son pocas articulaciones, cuatro o menos. Y, generalmente, a esas niñas les va muy bien. Pero puede haber el riesgo de un problema de los ojos. Entonces, las artritis idiopáticas juveniles no son nada más que afectan la articulación. Pueden afectar otros órganos o sistemas. Y la afectación de los ojos en estas niñas chiquitinas puede llegar a ser tan serio que pueden perder la vista. Por eso es muy importante que se traten con las personas adecuadas. La otra cosa para los papás que tengan niños que luego les dicen que tienen flojera, que no se quieren levantar, que no se quieren mover en las mañanas, a esos papás les quiero decir que muy probablemente puedan tener un problema reumático. A veces los niños no se quejan del dolor. Nada más se quejan que no se pueden levantar, que no se pueden movilizar, porque en las mañanas es más difícil que se muevan. Entonces, si les dicen, no, es que es flojera, no. Normalmente los niños no tienen flojera o los niños no quieren correr. O sea, eso no es normal en un niño o una niña. Entonces, cuando pasa eso, probablemente es que tengan estos niños puedan tener un problema reumatológico. Y a veces no es tan evidente la inflamación de la articulación. Entonces, hay que pedir exámenes. Recientemente me acabo de ver a una mamá que estaban con sus dos chiquitas. Y cuando veo a la chiquita cuando se para ya después de media hora de estar conmigo, la veo que empieza a caminar medio mal. Y entonces digo, ¿pero por qué le pasa eso? Y finalmente yo, y le mandó a hacer los mismos estudios que le pedí a la mamá. Y también, y tiene un proceso inflamatorio. Entonces, a veces los niños no se quejan, pero si empiezan a caminar mal en las mañanas, o después de un rato de estar sentado un buen rato, más de media hora, hay que prestarle atención a ese pequeño o pequeña, porque probablemente puedan tener. Aquí lo que se ve, doctora, exactamente, o lo confundimos. No, es que estás creciendo, es que estás haciendo deporte, es que estás, este, que te están creciendo tus, tus, este, piernas, las rodillas te duelen por tal cosa. En fin, ponemos muchos pretextos, pero esto es bien importante lo que usted menciona, atender al niño o al adolescente para poder saber qué es lo que les está sucediendo si se están quejando. Los bebés, pues, no se quejan, los chiquitos no se quejan, pero también hay que observarlos, ¿verdad, doctora? Así es, hay que observarlos, y si son diferentes a los otros hermanos, a los otros niños, pues, no hay que juzgarlos de que son flojos o que son chiquiados, porque a veces también les dicen, no, es que estás, estás quejugrosito porque, porque eres un chiquiado. No, este, a veces no saben decir qué es lo que les pasa y hay que prestarles atención. Perfecto. Ellos, entonces, se les mandan a hacer los mismos exámenes, se les da tratamiento a seguir y listo, ¿verdad, doctora? Así es, así es. Hay que hacerles exámenes con proteína C reactiva y velocidad de sedimentación que nos hablan de proceso inflamatorio y hay que seguirlos observando. Correcto. Si tenemos alguna duda, doctora, ¿qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Con mucho gusto, al 33 36 40 22 77. Gracias, doctora, que esté muy bien. Cuídese mucho. Me da mucho gusto verla. Igualmente, abrazos. Gracias. Bueno, pues, hay que atender muy bien a nuestros hijos si sufren de inflamación, de dolor, hay que estar pendientes.